Hola amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas. El día de hoy estamos con un panel de lujo para conversar sobre el FLISOL. Estamos culminando ya las jornadas de FLISOL a nivel de Latinoamérica. Muchas de las sedes ya están terminando sus actividades y creímos conveniente hacer un retroceso hacia el origen del FLISOL. Son 17 años de este festival de instalación de software libre. Han sido muchísimas, muchísimas experiencias, muchísima gente que se ha vinculado, que ha trabajado en esto y que ha hecho cosas maravillosas. Buenas tardes. Y pues, hola Juan Luis. Y pues el día de hoy queremos conversar sobre los orígenes de esto, cómo fue que inició, cómo fue que la gente se fue vinculando, cómo se hizo a conocer tanto, cómo es que se extendió tanto, porque actualmente no solo se celebra en Latinoamérica, sino en países de Europa como España, Alemania. Y pues para eso estamos aquí con la gente que lo inició. Esta es la primera sesión de la segunda temporada de Experiencias del FLISOL en América Latina, que se desarrolló ya en el 2020 y ha sido una serie de conversatorios para conocer detalles sobre el FLISOL, sobre su organización, sobre los coordinadores, sobre cómo se llevaba a cabo. Entonces, para mí es realmente un gusto tremendo. Estamos aquí con Juan Luis Batiste, estamos con Alejandro Forero y con Rafael Bonifaz y también con Francisco Silva. Los cuatro han organizado FLISOLs, pero Alejandro, Juan y Rafael son las personas que estuvieron por el año 2005 cuando eso estaba empezando, cuando comenzó a gestarse esta idea. Y pues nada, bienvenidos. Realmente, hola Francisco, hola chicos. Hola, buenas tardes. Hola, hola, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes. Sí, justamente lo que decía Mari es que el año pasado iniciamos Experiencias del FLISOL en América Latina porque queríamos conversar sobre estas historias. No habíamos llegado a ustedes todavía, sino que empezamos a contar historias de la gente más cercana que teníamos. No habíamos llegado con Alejandro ni con Juan Baptista, no les encontrábamos todavía. Pero bueno, así es, en algún momento íbamos a llegar. Sin lugar a duda íbamos a llegar porque queríamos llegar hasta los orígenes de la historia del FLISOL, de cómo fue. Y claro, hay historias paralelas, ¿no? En cada país empezó también de una manera, en Ecuador particularmente, pues quien está vinculado a esos orígenes es Rafael Bonifaz, un activista ya, iba a decir, de viejo, un activista ya de cancha, digamos, que tiene también muchas historias que contar. Entonces, nada, Mari. Sí, un poquito de manera general, me gustaría contar algo de lo que yo sé sobre el FLISOL. Y es que esto inició en Colombia, habían muchas actividades relacionadas con eventos de difusión de software libre por el 2003. Y para el 2005 se propuso que sea a nivel regional. Se celebraba más o menos por abril de cada año y para el 2008 se propuso que sea el cuarto sábado de abril. A partir de ahí han venido celebrándose año a año. Es el evento de difusión más extenso y continuo que hay de software libre. Es una fiesta en cada ciudad, en cada sede que lo organiza. Y pues queremos conocer cómo fue que surgió la idea de hacerlo regional, porque claro, ya se hizo en el 2003 en Colombia. Se tuvieron buenos resultados, el evento fue muy bonito, hubo mucha integración. Entonces, Alejo, cuéntanos cómo fue que surgió la idea de ampliar esto, de ser un proyecto que sea a nivel regional. Pues a ver, esto empezó en Colombia. Había muchos grupos locales que tenían sus eventos. Me acuerdo que Juan Luis lideraba uno de estos grupos que hacían mucha difusión de Mandrake y hacían desarrollo de software libre en KDE. Había muchos grupos que tenían sus eventos en cada, en sus universidades o en colegios. Igor también tenía, creo que en su colegio tenía su grupo de usuarios de software libre. Y en algún momento se nos ocurrió la idea, primero, antes que pensar en un evento, de unir estas comunidades, de tratar como de ver qué esfuerzos podíamos hacer en común, cómo conocernos mejor, cómo fortalecer los vínculos que teníamos. Nos conocíamos, pero realmente era muy poco lo que hacíamos en conjunto. Y ahí entonces empezamos a crear, hicimos un esfuerzo de crear una comunidad a nivel de Colombia al principio que tratara de reunir todas estas comunidades, como aceptar las diferencias que había personas muy enfocadas fuera el tema de su región o de una distribución de ángulos libres en el lugar. Aceptar esas diferencias, pero buscar todo, fortalecernos, a nutrirnos a raíz de esas diferencias. Y ahí entonces al principio creamos una comunidad que no quisimos ponerle nombre, comunidad de usuarios de software libre de Colombia. Y decíamos, no, nosotros no. Si le ponemos un nombre a esta comunidad, es una comunidad más, es otro esfuerzo más. Y la idea es que no haya nadie, que no haya una figura protagonista, sino que simplemente esto reúna a todos estos grupos con intereses ligeramente diferentes. Y ese fue como el esfuerzo inicial, pero se prestaba para muchas confusiones, una cantidad de discusiones, pero quién es esa comunidad o quiénes son. Y ahí después de un montón de discusiones aterrizamos en el nombre de Colibri, Comunidad de Usuarios de Software Libre de Colombia. Y entonces en muchas discusiones de cosas que podíamos hacer en conjunto. Juan Luis, si me estoy, si no me acuerdo bien de algo, por favor. Vas perfecto, vas perfecto. Porque es que esto es hace ya, sí, 20 años. O más, si estamos hablando de Colibri, exactamente. Desde el 99, yo recuerdo ya estar interactuando en la lista de correo. Sí. Entonces, un primer proyecto que nos unió mucho fue un proyecto de ley que hicimos en torno a Software Libre. Trabajamos mucho con un grupo de usuarios en Argentina. Yo no me acuerdo exactamente quiénes eran, pero me acuerdo muy fuertemente de todo el apoyo que nos llegaba de ellos como feedback, alimentando pues las iniciativas que teníamos. Y en ese momento dijimos, bueno, ¿por qué no alguna comunidad tendría su evento planeado local en su universidad, en su espacio? Y a alguien se le ocurrió, ¿por qué no hacemos una, unamos a todos los grupos y cada grupo que organice su evento a nivel de Colombia? Entonces, esa fue la historia. Creo que Rafael la cuenta muy bien de cómo hicimos ese evento en Colombia. Y yo esperaba que fueran unas, no sé, tres, cuatro ciudades. Fueron unas 15 o 20 ciudades. Lo cual me sorprendió mucho. Y bueno, un gran éxito. Eso nos unió mucho porque, claro, tocó ver bien cómo coordinábamos todo, cada persona que hubiera lo común que eres e interés al Software Libre, pero también dar mucho espacio a cada organizador de poder decidir lo que quisiera de su evento. Esa estructura social que creamos, o ese acuerdo implícito, me parece que fue muy importante de realmente darle a cada organizador local potestad de decidir cómo quisiera su evento, siempre y cuando obviamente se alineara un poco a lo que nos unía. Y ahí fue cuando alguien, yo no creo que haya sido yo, yo no me acuerdo quién fue, pero alguien sugirió, bueno, para el siguiente, que iba a ser en el 2004, digamos, un año después, ¿por qué no invitamos a personas de otros países? Y eso estaba planeado para hacer en el 2004, pero la fecha estaba muy encima cuando se nos ocurrió, bueno, pero pues sí, abramoslo para otros países. Entonces yo igual pensé, bueno, de pronto con la gente que coordinamos en Argentina y de pronto en Perú, o en, no sé, en Ecuador o en Brasil, yo me imaginé dos o tres países, pero de todos modos, entonces decidimos correr la fecha que habría sido como a finales del 2004, mediados finales, digamos, era, no sé, octubre, o algo así, creo que era cuando se habría cumplido un año desde el primer evento en Colombia, se llamaba el Fizzle, me parece, vestido a la instalación de software libre. Entonces decidimos, no, vamos a hacerlo más grande, y por eso fue que en el 2004 no hubo evento, fue, bueno, entonces mudamos la fecha unos seis meses, y por eso cayó en el 2005. No sé, tal vez porque yo fui el que mandé ese correo que Rafael encontró, mi nombre quedó, quedó en la historia como si yo hubiera sido el gestor o el inventor, pero, pero nada, yo creo que lo único que hice yo fue como canalizar un poco las ideas de muchas personas, cada cual aportando sus ideas, de la forma que fuera, la gente ayudaba de formas muy diferentes, y realmente sí, lo que yo hice fue, yo fui otro más de tantos, no sé, y no me esperé pues que fuera a tener el éxito que tuvo en el 2005, que fueron como 15, 20 países que se unieron lo que decíamos ahorita, que al principio pensé ponerle, dijimos, pongamos de Latinoamérica, seamos ambiciosos, esto no es solo Colombia, ahora Latinoamérica, y ahí nos empezaron a llegar correos de gente de España y de Estados Unidos y de Alemania, diciendo, pero ¿por qué nosotros no? Y nosotros no podemos participar, ¿por qué nos excluyen y lo hacen solo de Latinoamérica? El éxito fue tan grande, obviamente no, claro, la idea no era excluir a ningún grupo o a ningún país y mucho menos me esperé que en ese entonces que 20 años después o 15, 20 años después el evento seguiría y que aquí estaríamos todavía conversando sobre este evento. De acuerdo. Creo que pronto por la decisión por la que se tomó hacerlo latinoamericano era porque tratar de hacerlo lo que fuera al mismo tiempo, el mismo día y a la misma hora, que ocurriera todo al mismo tiempo pues entonces hacerlo en Latinoamérica era mucho más breve y después si recuerdo España fue el primero que como de afuera que apareció y pues no coordinados como que dijimos pues bueno, pues no, hágalo cuando pueda. Pero pues era, inicial era esa, era hacer que ocurriera todo al mismo tiempo en todas las ciudades latinoamericanas. Ahora, con Mari decimos que sí, si se hace en Alemania o se hace por ahí en Estados Unidos, en algún estado, pero es la misma comunidad latinoamericana lo que lo empuja, ¿no? o sea, si es así, no deja de ser latinoamericano. Sí, recuerdo que hablábamos de invitados especiales cuando aparecía otro país que no era latinoamericano. Bien, ahora vamos a contrastar, vamos a hacer periodismo investigativo a ver qué nos cuenta entonces Juan acerca de eso, de esos inicios. ¿Cuál es la versión de él? Es básicamente la misma de Alejandro. De lo que yo recuerdo era el corre-corre yo organizaba el de Bogotá. Lo organizé pues por los primeros años de pronto del 2005 al 2007 por ahí y ya hay ya como que generaciones más recientes se encargaron de eso. Ya por esa época nosotros pues ya nos hemos graduado a la universidad hacía ya bastante tiempo entonces pues estábamos ya como con otras responsabilidades. Siempre cerca al software libre pero pues ya en otros temas y recuerdo que participé ya como instalador de pronto en el 2010 que me invitaron y de resto sí he estado muy pues como pendiente de las noticias pero pues no no he estado presente pero ya Alejandro hizo un muy buen resumen de lo que tenían los orígenes. Lo que yo podría aportar es el estrés y el recorrer que ocurría organizando el evento como tal. Las instalaciones las charlas todo alejo nada más de estar pendiente del tema de las charlas y yo está más del lado de coordinar las instalaciones promocional y el grupo nuestro de Mandriba en esa época o Mandrake todavía no creo que ya era Mandriba no recuerdo bien. Era Mandriba en 2005. Sí. Claro y justamente qué interesante eso el tema de las charlas porque se le muestra a la gente qué es el software libre cómo funciona qué alternativas tienen a lo que usan habitualmente porque claro si tenemos usuarios que están acostumbrados a usar software privativo entonces no solamente le puedes vender la idea no es que el software libre te ofrece ventajas sino que tienes que mostrarle cuáles son las ventajas y si yo soy comunicador social entonces qué hay para mí porque no es que software libre solo es para los informáticos o que solo es una fiesta de informáticos Sí, para mí perdón No, continúa iba a decir que para mí el valor obviamente lo bonito era que había todos estos espacios y que el que quisiera enfocarse en ayudar a instalar que tenía muchísimo valor para muchos de los que nos visitaban lo podía hacer para mí y gran parte del valor de las charlas era como activar un poco la comunidad poner a la gente a pensar ok usted de qué temas nos puede compartir era un poco como ir más allá de simplemente estar consumiendo tecnología y no poner a la gente a pensar ok yo yo sé mucho de programación en Python voy a hacer un taller de una obra de cómo programar en Python o lo que fuera PHP en ese entonces creo pero y de hecho una de las personas que también estuvo muy activo por ese tiempo fue Igor Tamara y tomo las palabras textuales de él que dice que la fuerza real del FLISOL la tiene el impacto de hacer el evento de forma distribuida en centenas de sitios al tiempo y poder compartir los recursos publicitarios él habla de hacer un esfuerzo en publicidad que pueda propiciar que cada vez más personas puedan disfrutar de los beneficios de usar software libre y eso era lo que él quería era que sea un trabajo conjunto un trabajo que ayude a que la gente pueda en conjunto no sola emigrar al software libre conocer las ventajas y saber por qué sí y por qué no y frente a esto no sé me gustaría saber cómo fue que que Rafa se enteró de la idea cómo fue que él decidió aplicarla acá a Ecuador ojo Mari ha hecho la investigación y lo más probable que le haya estalqueado a cada uno así que si ya lo pusimos en internet ya está para ver la novela bueno era yo venía yo era nuevo en el mundo del software libre en ese entonces en el 2003 empecé digamos a usar Linux en el 2004 dejé de usar Windows porque ya me gradué de la universidad pero digamos estaba así como todavía nuevo y tomé un curso de IBM que hubo acá y encontré que había una lista de correo había un sitio me llegó un spam me acuerdo que decía descarga te vendemos distribuciones de Linux el primer spam que me gustó en la vida y me fui al almacén y ahí vi que había una lista de correo electrónico que se llamaba Ecuador quiere Linux entonces me suscribí a la lista de correo y por esa lista de correo me enteré que existía el Equalook que era un Equalook.org creo que era una página web pero en ese momento y había otro que era Open Ecuador eran los tres sitios donde se movía la gente y se movía poco digamos tal vez la lista de correo era donde más se movía porque uno manda un correo y le llega a todo el mundo en cambio en los foros había que meterse a ver me acuerdo que en esa época en el Equalook te mandaban el resumen de todo lo que pasó en la semana no había mucha actividad digamos no es que estaba ahí pendiente todo el tiempo de lo que pasaba y de repente no sé si fue en el Equinux o en el Equalook salió que iba a haber una reunión en Quito y me lancé yo en esa época vivía en Cayambe que era hasta una hora y media de Quito digamos pero siempre tenía donde estar en Quito entonces iba y venía bastante ¿en qué año hablamos? ¿cómo? ¿en qué año era? 2005 era 2005 entre 2004 2005 digamos en esa transición y pero en 2005 fue la primera vez que fue la reunión ya se habían reunido antes digamos y ahora el nuevo llegué a la reunión y ahí Javier Báez que también conocido como Crosto dijo ven están organizando este evento a nivel de América Latina hay que vamos a instalar Linux entonces como la primera barrera que tiene la gente es que no puede instalar Linux es bastante es bastante complicado entonces van a hacer este evento para instalar Linux se va a hacer en toda América Latina y ahora como ¿qué? o sea que buena idea ¿no? tenemos que hacer esto hay que participar entonces convocamos otra reunión para hacer esto y en la siguiente reunión ya no éramos ya habíamos estado 8 en la primera en la siguiente éramos 3 estábamos Crosto y yo y un señor de Estados Unidos que que fue la única vez que le vimos se fue el señor y Crosto me dice ¿hacemos o no hacemos? yo le digo sí o sea ¿qué se pierde? hagamos veíamos las reglas porque había reglas ahora es como más anárquico que antes creo eran básicas pero era como dos ciudades por país para poder participar y un evento por ciudad como era como digamos las reglas que sí eso 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 sí eso lo discutimos mucho y creo que fue algo clave porque había mucha tensión originalmente al menos en Bogotá y de pronto en otras ciudades en Bogotá en que cada grupo quería por su cuenta hacer ¿no? pues yo hago en mi universidad usted haga en su universidad y usted haga en su universidad y mucho más fácil de organizar pero nosotros decíamos no forzar a la gente a que tengan que ponerse de acuerdo ok lo vamos a hacer en este lugar y lo vamos a hacer todos juntos obviamente en cada ciudad porque pues si son ciudades diferentes pues no poner a la gente a viajar pues tampoco pero dentro de una ciudad eso fue algo que que fue a propósito claro pone a la gente más difícil pero tiene el efecto de que todos están en el mismo tenía un propósito integrar yo me acuerdo de haber tenido esa discusión por correo con Alejo y digo pero Iquitos grande vamos a hacer una en el norte otra en el sur y me dicen en Bogotá somos 10 millones y vamos a hacer una sola entonces ahí con Crosto nos lanzamos luego ya decidimos cómo vamos a hacer para que venga la gente a colaborar porque la comunidad acá era bien verde digamos y maduró bastante gracias al FriSol entonces decidimos redactar un correo juntos y mandar el correo a Equinos de Coalugui Open Equity mandábamos todo a los tres sitios y fue chistoso porque llegaron a mi casa de Quito 15 personas a la siguiente reunión convocamos otra más y llegaron otras 15 pero solo 5 repetidos venía otra gente y yo le dije a un amigo del colegio ve acá esto está chévere vino el amigo del colegio y terminó de coordinador de Quito así era más nuevo que yo y claro fue fue un aprendizaje por todo lado o sea yo nunca había contribuido a un wiki no sabía muy bien lo que era un wiki de repente tenía que además era un wiki súper raro porque era uno hecho por Alejandro SBN wiki yo no sabía lo que era SBN y no sé si los jóvenes sepan lo que es SBN ahora pero eso no era el git de la época digamos a la Mari de git para acá pero de hecho he leído algo y luego se migró enseguida a Moin Moin según dice Igor no fue que duró mucho tampoco el ese ese que mencionó Rafa alguien se fue y tocó el 2006 de armar como sea y ahí Igor y Fo que de Brasil fueron los héroes que pusieron el nuevo wiki pero claro ya nos sumamos y luego teníamos las listas de correo los foros y un canal de chat en IRC y me acuerdo que convoqué la primera reunión nacional por IRC porque no había cómo hacer estas reuniones ahora era otra época y entonces nos metimos ahí al grupo de chat y me acuerdo que de Riohamba dijeron oye qué bueno el evento podemos ir a Quito claro que pueden venir a Quito pero mejor a un evento en Riohamba entonces ahí se sumaron en Riohamba creo que fue la tercera ciudad luego por ahí se sumó Loja y se sumaron me acuerdo que ya estábamos casi 7, 8 ciudades y yo no podía dormir o sea cómo es posible que no esté Guayaquil o sea la ciudad más grande del Ecuador y no hay nadie de Guayaquil entonces yo me acuerdo que ahí había el Open Ecuador y ese era manejado por alguien de Guayaquil entonces le escribí el admin de Open Ecuador y el admin de Open Ecuador resultó ser Edgar Landívar que luego que tiene una tiene una empresa que da soporte en software libre digamos la más probablemente las más antiguas de Ecuador y que luego gracias a eso yo conseguí trabajo el siguiente año digamos luego me contrató Edgar pero hace rato yo era el jefe entonces dije Edgar cómo es posible que no haya evento en Guayaquil entonces Edgar se puso las pilas y se armó el evento en Guayaquil creo que al final se sumaron Manta y Portoviejo entonces fueron fueron nueve ciudades me acuerdo también que otra regla es que vamos a poner fecha límite después de esta fecha límite no se suman más ciudades yo que sé estábamos como 60 ciudades de toda América Latina se puso la fecha límite y en tres días subió a 110 que fueron y después había las ciudades no oficiales igual organizaron su frisol tal vez no estaba en el wiki pero no le puedo escribir a alguien organizar un frisol pero así más o menos fue como entramos fue súper súper intenso por suerte en esta época yo tenía tiempo como para dedicarme a esto y me dediqué prácticamente el tiempo completo al frisol fue bastante bastante chévere si yo aprendí un montón un montón de todo el tiempo que destiné en esa época al frisol y a todas las otras actividades que hacíamos en Colombia esas discusiones que teníamos eran desgastadoras quitaban mucho tiempo aquí porque acaba de llegar Igor sí el mismo que canta y baila hola pues los que me conocen saben que me fascinaba bailar salsa pues cuando vengan a Cali bailamos con todas seguro hola sí Igor nosotros estábamos un poco contando de la historia hola a ver a quien reconozco es que hay mucho sol entonces perdón les dañé toda la dinámica pero bueno ya puse listo con unas caras maravillosamente conocidas me permites hablar de quienes conozco y quienes no conozco o sí adelante Alejandro Alejandro eres un gran amigo que nos conocimos en la universidad y que admiré desde el principio porque es un o sea en esa época él era tremendo hacker que hacía cosas que las personas muchos años después se dieron cuenta que tenían un montón de valor mejor mejor no dejemos seguir a Igor porque no porque me vas a impedir presentar a los otros amigos no seas así conmigo porque se me llena el pecho de emoción poder hablar con ustedes poder estar acá con ustedes agradecerle a los amigos de Loja que abrieron este espacio es una maravilla de verdad muchísimas gracias es un sentimiento muy grande el que siento acá y antes de continuar pues con todo ese sentimiento con ustedes me gustaría que pudieran ver donde estoy entonces estoy en la capital del cielo así se llama Cali y acá es donde vivo entonces para cuando vengan a Colombia a Cali por favor nos visiten 20 personas han sido asesinadas en la semana anterior por las fuerzas policiales y eso es súper triste pero yo estoy en un sitio en el que aquí es donde vivo aquí es donde está mi hijo entonces entonces hace 20 años yo decía Dios mío yo estoy con todas estas personas que son tan subversivas con el sistema porque pues Microsoft era ubico entonces estaban todos los computadores y solo se hablaba de Windows y Windows y no había nada de Linux y yo dije mierda cuando seamos grandes vamos a ser unos perdedores que vamos a hablar entre nosotros y decir no es que es terrible no sé qué y pues Alejandro está en este momento en Suiza está en Zurich hace bastantes años está trabajando en una empresa grande que no le va a hacer publicidad en este momento una que comienza por Gu y termina por Gol entonces y pues muchas cosas muy lindas que hace que uno sienta como que vale la pena hacer y que cada cosa que uno siembra se multiplica de una forma increíble entonces si tú le das un dulce a una persona en la calle esa persona te da una bendición y esa bendición es un deseo porque estés bien entonces no importa a quién le vayas a hacer el bien hazlo con quien puedas y eso va a hacer que el mundo cambie positivamente entonces pues ahí está el amigo Rafael Bonifaz que él ha hecho activismo y no se ha cansado de mantenerse en el movimiento de software libre lo admiro tanto que me invitó a estar en Ecuador en cierto momento llevando pues la charla de SLEC contando un poco de la experiencia del colegio y pues visitando amigos allá conociendo dándome cuenta como hey puedo viajar gratis gracias al software libre porque es que hay amigos que me invitan y otros amigos me invitaron a Chile y entonces mientras yo estuve en Chile no tembló en Chile pero sí en Colombia es una cosa rara porque el cinturón del fuego es donde tiembla un montón y pues cosas maravillosas de ese estilo que uno dice venga hace 20 años no me imaginaba poder tener ahorita un hijo de 14 años poder tener esos amigos a los cuales a uno el pecho se le infla cada vez que los ve porque son personas que están trabajando siempre con la mejor voluntad posible y eso es lo que el software libre es es ese trabajo comunitario colaborativo de recibir millones de cosas gratis y eventualmente colocar un granito de arena chiquitito solo el hecho de estar acá hablando estar diciéndole a otros oiga mi vida es feliz esto creo que a algunos les puede llamar la atención como la vida feliz y pues por supuesto acá está el amigo Juan Luis Juan Luis Baptiste que nos abrió las puertas de la Universidad Javeriana para que por primera vez pudiéramos hacer este evento grande de esa locura de oiga ya lo hacía yo en mi colegio con cinco computadores que instalábamos y que era súper difícil que para que una tarjeta gráfica funcionara era una cosa terrible estaban los wind modems los puertos paralelos unas cosas que de verdad era como en esa época si no para recopilar el kernel entonces estos hackers que ustedes ven ahí esos manes hacían esas cosas para que la gente pudiera tener en su casa Linux entonces pues muchísimas gracias por permitirme estar acá por esta invitación porque ustedes siguen haciendo pues que el futuro tenga valor y pues listo me voy no mentiras ahora sí me callo y escucho con todas gracias amigos gracias Igor por ese saludo acá a los compañeros gracias por esas palabras sí y hablando de semillas y de granitos de arena bueno yo también quiero reconocer Rafa durante ese tiempo hasta ahora pues bueno ahora no mucho porque ya está más más dedicado ya está más más centrado ya está más centradito más ubicado pero pero en esas épocas era como una semillita él iba dejando su semillita para que germine y germinaba en muchos lados entonces yo soy producto de eso yo lo conocí a él y yo estoy en el software libre por él o sea porque es una de las personas que conecta entonces te va conectando con uno te va conectando con otro te va conectando con otro y algo de toda esa conexión de esa red sale gente que luego se dedica a seguir impulsando entonces yo lo digo porque soy parte soy parte de esa de esa red que él generó entonces y eso es importante esa red que no generé sino que yo estaba y esa red yo creo que se dio bastante bastante por el frisor porque justamente lo que decía Alejandro el hecho de tener que hacer el evento en una misma ciudad en mi caso era hacer el evento con un montón de desconocidos no a la mayoría no conocía fue y después conocimos y después con esa gente fundamos a ASLE y le convencimos al presidente de usar software libre y todo pero en ese momento no teníamos idea de quién era entonces había hacer algo en conjunto con la gente de tu ciudad que era conseguir auspicios conseguir local organizarse aprender a instalar porque yo me acuerdo que ahí estaba Ramiro Castillo que era profesor de un colegio entonces no se preocupen para las instalaciones yo pongo 10 alumnos entonces el fin de semana pasado anterior al FreeSol le estaba enseñando a los alumnos a instalar linux y de ahí nos botábamos allá y creo que instalábamos Mandariba en esa época y luego había el hecho de conocerte con la gente de las otras ciudades que tal vez no nos conocíamos en persona pero estaba ahí la gente por ejemplo Alberto Arellano que casi no lo volví a ver pero me acuerdo del nombre porque era la persona que me dijo lo que les comentaba antes podemos ir a Quito y le dije no mejor organizen el evento en Rebamba estaba Gabriel Morejón que me acuerdo cuando hizo el FreeSol se fue la luz en Puerto Viejo no hubo FreeSol y en ese tiempo decía bueno hagamos el próximo sábado y me voy a Puerto Viejo y irse a Puerto Viejo de Quito es como un viaje de 8 horas de noche en bus descansado pero era lo máximo para mí mira otro FreeSol sí y de ahí había la interacción entre América Latina que era la lista de correo donde discutíamos si poníamos límite o no poníamos límite a las descripciones me acuerdo que hubo una época que se empezó a caer la página web y yo les veía hablando de R-Sync que ahora para mí es lo más común R-Sync pero en esa época no entendía y que iban a hacer mirros yo no entendía lo que iban a hacer pero de repente me parece no sé dónde estaba el servidor al principio me parece que en algún momento se los llevaron a Argentina con Café Ludo ahí se me fue el nombre Daniel Coletti creo que estaba ahí no me acuerdo pero alguien por ahí había manos mágicas que iban arreglando las cosas y funcionaba sí, o sea y fue chéverísimo porque el wiki ese fue mi primera experiencia con un wiki era ok, acá tienes créate tu espacio publicita tu evento y cada uno iba poniendo y yo todas las noches iba a contar el número de ciudades me acuerdo es una emoción yo no podía más de la felicidad en esa época fue súper súper bonito ¿y en esa época qué había más? ¿había más instalación? ¿había más charlas? porque hoy en día es full charlas ¿no? pero en esa época ¿cómo era? ¿era igual equilibrado o era más enfoque hacia la instalación? me gustaría decir cosas que no había el tiempo era súper distinto no había streaming YouTube no existía YouTube no existía YouTube no existía entonces para hacer streaming tocaba contratar y hacer unas instalaciones gigantescas y personas retezas haciendo esas cosas imagínate que en esa época no había wifi para todo el mundo las cosas eran conectadas solo con cable y eran por cable modems eran modems de 14.400 vaudios por segundo unas cosas que hoy en día son inimaginables que ustedes dicen pero como eso eran palomas mensajeras llevando Linux de un lado para otro los winmodems que tanto problema ponían esos pinches winmodems que solo salían con drivers para Windows y entonces después empezaron a aportarlos pero eso era tocaba usar como una especie de emulador para poder usar el driver de Windows y eso era un un complique era un trauma y otra cosa que tenía mucho valor es que hoy en día cualquiera baja cualquier distribución en tres minutos en esa época era con días y a esas velocidades entonces tenía mucho valor el tener CDs quemados poder darle a la gente que ese su CD y no todo el mundo tenía quemadoras había que contratar para poder quemar los CDs en esa época y no habían USB y no era como ahora que pasamos conectados todo el tiempo ahí más bien te alejabas de la computadora y ya no había internet los celulares tenían llamadas caras y SMS no había más sí, sí, era otro mundo pero hablando de los CDs yo me acuerdo de algo chévere que hacíamos aquí es que como en Quito estaban principalmente las empresas relacionadas con los temas de software y en las ciudades chiquitas no tanto entonces lo que hacíamos como teníamos la capacidad de conseguir más auspicios entonces mandábamos hacer los afiches acá me acuerdo una vez hicimos como mil afiches bueno, creo que hicimos mil afiches la primera vez nos mandábamos según el tamaño de la ciudad íbamos calculando más o menos cuánto mandábamos y yo de repente no sabía qué eran mil afiches entonces de repente una cosa así de afiches en mi casa y tenía que irme al terminal terrestre a mandar a todas las ciudades y no sé necesitaba una carretilla era un montón de cosas para irme en el troll al terminal terrestre era complicado y estaba en el chat de IRC de noche sin saber cómo iba a solucionar este problema y también mandábamos justamente los iris no había whatsapp no había telegram no había smartphones era chat IRC no existían los smartphones con touch screen eso era un mundo totalmente distinto casi que nos tocaba ¿cómo podía vivir así? vivíamos sin entorno gráfico sin mouses es una cosa increíble voy a mostrarles ahora sí la piscina ahora sí ya para que digan no, esos manes son unos hippies que no pueden vivir en ningún lado no sí podemos ser muy felices y ser socialistas no significa repartir la pobreza significa multiplicar la riqueza ¿sí? para que no digan ah, es que se van a volver como no sé qué y no sé qué tal otra cosa no podemos ser súper felices pues qué pena esas cuñas políticas como para empoderarnos y saber que de nosotros depende el cambio de las cosas o sea si no hubiera Linux no habría Google imagínense pagando licencias con no sé cuántos miles de servidores para poder montar Google que eso es lo que tiene o sea es una cosa increíble Linux cambió el mundo si no hubiera Linux para que los tengan ahí no hubiera nada pues fuimos fuimos testigos de este cambio del mundo que hizo Linux entonces a uno le preguntaba oiga ¿cuál es el sistema operativo más difundido en el planeta? es Linux ustedes preguntan las supercomputadoras que corren solo corren Linux antes algunas corrían algunas BSDs y otras vainas con Mac y por allá hace unos años se colaba Windows pero hoy todas son con Linux las supercomputadoras el mundo ha cambiado gracias a Linux a la Free Software Foundation a la licencia GNUGPL y a esas personas que fueron súper tercas ay pero es que Richard Stallman es un no sé qué y no sé pues yo tengo amigos que hasta lo alojaron en la casa ah bueno de eso creo que también Rafa puede contarse algunas cosas ¿no? la vez cuando cuando Richard Stallman fue a Ecuador claro ahora vamos por partes estaba contando la anécdota de los afiches y justo ahí vino un personaje que tiene relación con lo de Richard Stallman en Ecuador entonces me metí en el IRC porque no sabía cómo iba a llevar todos los afiches y aparece un tal Quiliro ¿no? que es bastante conocido un poco conflictivo digamos en los mundos del software libre pero muy apasionado por el software libre ¿de Perú? ¿de dónde era? ¿de Ecuador? ¿de Ecuador? ¿de Ecuador también? ok listo estaba queriendo mandar los afiches por transporte terrestre a todas las ciudades y aparece Quiliro y dice ¿puedo ayudar en algo? le digo sí mañana tengo que repartir los afiches entonces con él fuimos cargando los afiches al terminal terrestre y decir estos van a Rwamba estos van a Cuenca estos van a Loja o a Ejido etc. luego al año siguiente en el 2006 después del FISOL me parece habíamos visto que Stallman ha ido a Colombia me acuerdo creo me dice algo así como el Quiliro yo estaba como considerando se había invitado y de repente el Quiliro ya invité a Stallman y dice que sí puede venir ahora ¿quién le trae? y ya como no sé si me tuve presión social o era yo mismo como que tenía la necesidad de apoyar pero terminé terminé metido en ese lío y me acuerdo que también ese momento no sé si le escribí a Alejandro le dije va a venir Stallman a Ecuador no será que también se va a Colombia y por ahí terminamos con la gente de Orfeo creo que coordinó la visita allá pero fue buenazo porque el pasaje de Stallman lo dividimos a mitad entre Ecuador y Colombia y luego en Ecuador fue Quito Guayaquil y eso también dividimos a la mitad entonces nosotros más o menos como con 800 dólares regimos de Stallman en Ecuador dio conferencias de Guayaquil dio conferencias en Quito y lo reunimos con Rafael Correa que acababa de ganar las elecciones o sea no estaba posesionado todavía sino se iba a posesionar en enero y esto era en diciembre y nos reunimos yo estuve ahí en esa reunión convencimos al nuevo presidente de que hay que usar software libre y pasamos de un país donde la gente no sabía qué era el software libre al presidente que en el 2006 no, ya en el 2007 dio un saludo al FreeSol también que estuvimos por ahí atrás moviendo las las cuerdas para que eso pase y claro y así metimos el software libre pero si no hubiera sido por el primer FreeSol no lo hubiera conocido aquí Lero y si no hubiera sido por eso no nos hubiéramos animado a estar invitando a Stallman y si no hubiéramos invitado a Stallman no hubiera pasado todo lo que pasó después entonces sí pero la raíz y las semillas para mí siguen estando en el FreeSol capaz si no hubiera habido FreeSol hubiera sido de otra forma pero hubiera sido mucho más lento y no tendríamos esta red que tenemos ahora yo creo que nosotros somos los seres humanos somos muy buenos en ver los efectos inmediatos de las cosas que hacemos somos muy tenemos una visión muy a corto plazo y somos muy malos en darnos cuenta de los efectos secundarios los efectos de los efectos de los efectos de los efectos ver las cosas a largo plazo todas las consecuencias que van a que van a tener y por eso por ejemplo una decisión tan sencilla como la de decir máximo un evento por ciudad si uno la mira a corto plazo es pero porque es mucho más fácil nuestra ciudad lo que tú decías es muy grande pero entonces el haber logrado tomar tantas decisiones yo creo que pensando mucho en esos efectos de estar aquí 20 años después conversando de esto de esos vínculos que quedan lo que decía un poco Igor del software libre el impacto que ha tenido lo que ha cambiado del mundo yo se lo miro en mi historia personal en mi carrera en mi historia profesional el haber estado metido en estas comunidades desde que tenía no sé 16 años 15 años cacharreando programando agarrándome a discutir con Juan Luis o con Igor o con tantas otras personas eso me formó muchísimo y el éxito que he logrado tener en mi carrera se lo debo muy directamente a todas las cosas que vinieron de todos estos procesos de todas estas discusiones sí y uno no puede prever o sea a mí me sorprendió mucho cuando me di cuenta no sé por allá en el 2016 2017 alguien me escribió que el flisón todavía seguía y yo dije uy hace años yo no escuchaba de esto me metí a mirar y uy hay un montón de gente sí pero mira que lo que voy a meter la cuchara me perdona pero en este este día hoy yo puedo ir a cualquier país de Latinoamérica y hay un amigo que me va a recibir en su casa estoy totalmente seguro eso es de esa forma y voy a Europa y también voy a África y no pero bueno es suficiente por lo menos toda América y Europa eso es muy grande y eso es gracias a esas redes que se van tejiendo entonces por ejemplo una vez tuve la oportunidad de ir a donde las Paulinas las hermanas Paulinas que son las de Editorial Paulina que eso está como por toda Latinoamérica ustedes ven mucho de eso y ellos decían mire pero es que ustedes son como tan amigables entre ustedes y hacen tanta comunidad que me recuerdan a los primeros cristianos cuando eran perseguidos porque justo habían matado a Jesús y ella decía ustedes son tal como eran esas comunidades como que colaborando hace unos tanto entre otros y a mí me sorprendía y en realidad uno no necesitaba una afiliación religiosa para darse cuenta que esa interacción de estar como como encontrarse es como esa cuestión el encontrarse en una causa común eso es como lo que tiene más valor y uno dice ah si se puede vivir en este mundo que a veces como que se pierde esa esperanza entonces uno la recupera con estos amigos y con esos procesos como muy bien Alejandro lo decía que uno no se imagina una nunca se imagina para mí lo interesante es la tensión entre los dos focos por un lado está el foco de crear estos espacios de la motivación de la gente de los lazos pero para mí también es muy claro que tiene que ir muy de la mano con que aquí no estamos simplemente conversando como amigos sino que hay un tema de fondo que es el software que es lo que estamos haciendo sea las instalaciones sean las charlas la excelencia técnica o como lo queramos llamar creo que el hecho de tener las dos y la combinación de las dos me parece que es lo que es clave que si solo hay una sea la que sea si solo hay este enfoque a la excelencia técnica a la programación pero no hay estos espacios no hay esta parte social o como la queramos llamar no va a llegar muy lejos yo soy gerente tengo un equipo como de 10 personas y creo estoy totalmente convencido de la importancia de estos fenómenos de la motivación intrínseca de la gente de las inseguridades que tiene la gente bueno podría hablar por horas de estos temas esa segunda parte es fundamental pero no puede estar tampoco solo esa parte porque si no obviamente no tiene nada de malo pero no es no tiene la fuerza que tiene lo que es el software libre de estar cambiando el mundo precisamente como por combinar esas dos esas dos partes sí bueno un montón de cosas que tengo justo ahorita en la cabeza como por ejemplo de que bueno Stalman en esos recorridos que hacía por el 2009 2011 dos veces vino también a Loja y muchas comunidades de acá también comenzaron a hacer mucho activismo en torno a esto también me gustaría mencionar un poquito de lo que están comentando por redes sociales porque igual la gente que está viendo también comenta sobre esto uno de los fundadores de la comunidad de software libre de Loja Diego Saavedra era una de las personas que en ese tiempo también estaba joven terminando la carrera creo si no estoy mal y él comenta había un loco que viajaba desde Loja hasta la Universidad Técnica del Norte o llegaba hasta Quito para una reunión pequeña porque quería participar porque quería ver cómo se organizaba también Franco Leiva que dice que en el 2005 llevábamos el CPU como una mochila para instalar software libre y se usaba disquete bueno yo nunca usaba disquete pero si los conozco de hecho también dice yo aún tengo el CD de distribución Linux con pingüino blanco y negro Juan Andrés Jiménez y o sea es lindo todo el proceso porque si bien es cierto ahora tenemos muchísimas facilidades un día yo estaba tranquila con mi computadora le hice una par de particiones le instale dos sistemas operativos y no me torno más que una tarde entonces ahora es casi que siguiente, siguiente, siguiente también nos comentan recuerdo que no solo que eso recuerden no solo nombrar a Linux también a GNU no estaríamos hablando de software libre sin el proyecto GNU por aquí quieren fotos y quieren agradecerle a Rafael por todo el trabajo que ha hecho gracias Rafael por eso en Ecuador llevar la tecnología de software al orden de lo político de la gestión política y pues encantadísimo el mundo con todo el trabajo que han hecho de hecho en una de esas cosas que pasó Rafa, Quirilo el presidente y todo hubo un decreto acá ministerial donde en educación era con software libre entonces no todas las personas cuando conocimos una computadora no todos conocimos Ubuntu que era no, no todos conocimos Windows que era con lo que venía sino que otros conocíamos una computadora y conocíamos al sistema Ubuntu yo más o menos a los 16, 17 que conocí Windows era ¿qué carajos es esto? te vuelvo a ver mi máquina entonces también entiendo un poco la transición de la gente que se rehúsa un poco a hacer esa migración de su sistema operativo común porque yo me decía no, no quiero dejar Ubuntu entonces entiendo también a la gente que dice no quiero dejar un Windows porque es un proceso no es algo que se hace de la noche a la mañana y pues qué lindo qué lindo escuchar todas estas experiencias no sé creo que Alejandro se alejó un poco del frisol no sé si Juan Luis igual vi algunas publicaciones por ahí en Twitter no creo que Juan Luis esté muy alejado pero Alejandro te alejamos tú un poco yo pendiente pero digamos que el último festival en el que participé fue como en el 2009 o 2010 ya no como organizador sino fui a ayudar con el equipo de instalación pero después de eso estoy pendiente pues igual siempre estoy rodeado de gente que sí sigue involucrada en el en el utilizador entonces uno más o menos se va enterando yo sabía que seguía no fue como como Alejo que sí fue una sorpresa en el 2017 que seguía yo sabía que seguía todavía a cargo pues de otra gente y pues que siempre le iba bien pero si no tampoco tan involucrado no he estado desde esa época y es muy chévere ver que que otras personas han tomado el mando que se ha creado esos espacios para que otros sigan haciendo esta labor tan valiosa sigan coordinando sigan apoyando estos espacios me parece me llena de alegría yo sí he podido estar en los pistoles por todo lado bueno aquí en Ecuador he estado en algunos pero una vez me fui al pistole de Chiclayo en Perú y fue bien loco porque me fui en bus de Guayaquil y había elecciones entonces fueron como 14 horas de bus pasé un día y una charla y después otras 14 horas de bus para regresar a las elecciones y pasé ahí en la frontera no fue terrible no pasó nada son feas las fronteras estuve viví en Buenos Aires tuve la posibilidad de participar en los frisoles de Buenos Aires y bueno en Buenos Aires son muchas ciudades entonces me acuerdo una vez que estuve en dos frisoles en el mismo día son 60 sedes casi en Argentina pero dentro del Gran Buenos Aires en toda Argentina en el Gran Buenos Aires unos 20 no sé estuve en el de Bogotá también que me invitaron creo que fue en el 2010 estuve también la parte de instalaciones tenía súper bien era una cosa gigante me acuerdo entonces yo sí he estado pendiente y ahora recién en mi actual trabajo que hacemos software libre para comunicaciones seguras y la privacidad y me acuerdo que di una charla con la gente de Thor sobre nuestro proyecto Wajay y me contacta alguien de México del Rancho Electrónico y me dice oye ¿por qué no presentas Wajay en el frisol? y dije bueno chévere entonces comenté y después dije no si no podemos viajar pero podemos estar entonces empecemos a aplicar como locos a frisoles y aplicamos a 12 frisoles en 6 años yo pensé que era la tonpera no, Jario, Bamba Quito todas yo decía solo das la charla y ya está no es tan complicado pero después estaba en los grupos de Telegram de los que organizaban en el de México en el de Bogotá me llegaban correos electrónicos teníamos el de Buenos Aires decidieron que mandemos un video grabado en vez de hacerlo en vivo entonces teníamos que ver cómo hacíamos eso y fue complicadísimo pero estuvimos en 11 en 11 dimos 12 conferencias en 6 sedes 6 sedes en total 6 sedes en total y no era yo solito sino ya era con mis compañeros de trabajo estuvimos ahí presentando entonces yo sí el último año capaz del 2020 fue el único que no estuve así muy pendiente del frisor pero en general siempre he estado ahí como ahora ya voy a dar charlas antes de organizar el evento pero pero siempre muy muy pendiente del frisor y he visto que tiene altos y bajos hubo una época que en Ecuador ya casi no se hacía y me acuerdo que en Argentina tampoco pero cuando yo fui en Argentina en cambio estaba en un alto y era una locura y el frisor de Buenos Aires fue un chéverazo y me acuerdo uno en Buenos Aires en el 2018 que fui a dar la charla y yo estaba ahí obsesionado con la vigilancia masiva entonces decía así nos despían los gringos así despían en América Latina así acordando la charla digo y en Argentina iba a presentar como espía en Argentina y se abre la puerta y dice chicos hay amenaza de bomba tenemos que desajolar desalojar de eventos y en Argentina es común que haya amenaza de bombas porque alguien no quiere tomar un examen o algo así o sea no es raro pero pero fue ese timing que yo sí después iba caminando así por todo lado yo también escuché un par de amenazas de bomba ahí en Argentina y justo en la época de exámenes coincide justo que conveniencia de hecho Guaranda también se empezó a sumar y piden a Rafa que si por favor puede comentar un poco sobre el decreto 1014 de 2008 claro el decreto 1014 fue justamente lo conseguimos con la comunidad de software libre y básicamente obligaba al Estado al gobierno central a utilizar software libre y si bien eso abrió muchas puertas no es que el Estado migró al software libre pero bueno ya se sabe lo que es el software libre la mayoría de servidores funcionan con software libre pero algo que me llamó la atención es que la asamblea nacional que no caía dentro del decreto usa yo trabajé en una época y cuando yo trabajaba ahí el 90% de las máquinas de escritorio estaban funcionando con Linux y ahora que veo que estaban habiendo ayer las discusiones de la asamblea las máquinas siguen estando con Linux y no tenían ninguna obligación pero le metieron ganas y le hicieron funcionar mientras que los ministerios en vez de buscar una solución buscaban una buena excusa y no pasó como hubiéramos querido que pase pero sí ayudó un montón el decreto 1014 y ya que hablan de Guaranda también gracias a ese decreto la gente de Guaranda también aprovechó y por ejemplo en la Universidad Estatal de Bolívar por lo menos la última vez que fui en su mayoría estaba usando software libre como escritorio en las computadoras de la universidad entonces ese es otro caso de éxito bastante chévere de acá de Ecuador y bueno y saludos a Guaranda que es una ciudad bien bonita que para llegar hay que cruzar el chimborazo que es como el punto no se va a la punta pero es el punto más alejado del centro de la tierra y de ahí bajas y llega a Guaranda bien loco viajar a Guaranda me encanta sí y hablando sobre instituciones que usan software libre hay muchas que actualmente lo siguen usando yo empecé el colegio más o menos por el 2011 y en mi colegio el centro de cómputo tenía dos sistemas operativos tenía Ubuntu y tenía Linux Mint no había Windows también por ese tiempo comenzaron a salir mucho el tema de infocentros comunitarios que igualmente tenían o tenían Ubuntu o tenían Linux Mint de hecho en mi universidad que es la Universidad Nacional de Loja bueno aquí tienen dos particiones una en la que tienen Windows pero la que está por defecto es o tienen Ubuntu o tienen un Linux Mint igualmente entonces claro el 10-14 ya no está en vigencia pero si hay muchas instituciones que lo siguen manteniendo que en sus sistemas operativos está que en sus máquinas está y a nivel empresarial sí que es cierto que se ha impuesto también un poco también mucho por el tema de costos de licencias y de estos temas entonces he visto también empresas a nivel local que toda su infraestructura todas sus máquinas todos los equipos que tienen lo siguen manteniendo con software libre igualmente para protocolos de comunicación por voz IP y para todo este tipo de cosas siguen utilizando software libre y también me permito mencionar me extiendo también un poquito algo que dice Igor y es el hecho de que el FLISOL era contarle a un amigo que existe el software libre instalarle a un amigo el software libre y avanzar a un siguiente nivel que es participar en eventos de instalación de software libre para desconocidos porque ya no solo es el grupito de amigos sino que nos abrimos un poco más nos extendemos a personas que no conocemos pero que queremos compartir el conocimiento que tenemos y es que eso es lo lindo lindo de las comunidades ese compartir y bueno a veces decimos compartir todo y no quedarnos con nada pero es mentira porque nos quedamos con todas las experiencias de eso con todo el placer de todo lo que se logró hacer en ese entonces eso realmente he estado leyendo un poco sobre todo lo que dice Igor que está en freezol.info ahí él ha creado su propio espacio entonces ahí está está detalladito muchas de las cosas desde su punto de vista además que en todos los lugares que he leído hasta ahora hacen referencia al blog de Rafa porque mismo Igor menciona es que en el blog de Rafa hay unas bonitas referencias porque Rafa cuenta la historia y también cuenta desde su punto de vista en ciertas partes no cuenta cómo se vivió desde desde su perspectiva realmente creo que es muy lindo y el tema de instalaciones toda la logística pues obviamente ha cambiado actualmente tenemos una USB y en la misma USB no es que solo vas a tener una ISO sino que ya puedes incluir más es mucho más fácil y esto igual que que la logística de hacer un evento presencial con la logística de hacer un evento virtual tiene una una gran podemos contrarrestar demasiado no sé no sé la verdad de ustedes pero yo pienso que organizar algo virtual es es mucho más fácil organizar algo presencial pero no sé Alejo yo quiero aprovechar ya se nos va a acabar el tiempo pero quiero darle las gracias a Rafael porque veo que la labor que él ha hecho todos estos años apoyando el Flisole es realmente admirable creo que no hubiéramos llegado ni cerca de todo el lugar en el que estamos sin el apoyo de Rafael así que muchas gracias Rafael muchos Rafaeles por cada país también es cierto es cierto gracias a toda la gente que ha apoyado este evento sí tal vez somos nosotros los que aparecemos aquí como los que los que empezamos pero realmente es miles de personas que están detrás son los que realmente se merecen la vida grande antes y ahora supongo que aún más grande y de eso se trata un poco también pasar la aposta un poco soltar y dejar que también otros vayan haciendo vayan avanzando yo me acuerdo la Mari el año pasado a duras penas nos daba bola con lo del evento lo del flisol en las reuniones llegaba tarde y hasta que por último nos tenía nos tenía así a ver a ver te equivocaste no llegaba tarde yo no llegaba y Francisco me decía que si vas a poder apoyar porque yo no llegaba no fui a ninguna reunión él está siendo muy educado diciendo que llegaba tarde pero el día del evento estuvo moderando el canal de chat.flisol.c y teníamos 20 ponentes que ya no entraban en la agenda porque en dos días no hay espacio para tantas ponencias entonces quedaron 20 ponencias afuera y dijimos no las vamos a dejar afuera vamos a hacer conferencias con esas 20 ponentes y que sucedan dentro del roque chat y que ahí se coordinen porque no tenía fecha no tenían horas o sea eran como una agenda abierta y María se encargaba de coordinar eso justamente con la gente que estaba dentro decía yo quiero la charla 1 yo quiero la charla 3 y bueno a qué hora puede el ponente coordinar con el ponente para ver a qué hora podía y una vez que se coordinaba se anunciaba en el canal de anuncios y listo se daba se dieron las 20 ponencias y se dieron como unas 7 más de gente que quiso repetir o que quiso en ese rato no estaban no estaban en la agenda y querían hacer y todo eso lo coordinó María y desde ahí no hay quien la pare o sea ya no le pare muy bien yo iba a decir algo que a mí me gustó mucho digamos del segundo tercer cuarto lo que más me gustaba es cuando alguien que fue de público a un frisor el siguiente año estaba ahí organizando ya sea que instalaba que bonita y es más o menos lo que tú estás contando ahorita con María y un poco más profundo cuando yo me entero que ya han estado usando Linux de las universidades y los colegios cuando yo pensaba que no porque o sea uno estaba ahí luchando e incluso algún tiempo trabajé dentro del gobierno y parecía que las cosas no se movían y que no pero bueno tal vez yo tenía expectativa de las cosas que sean más rápido y en realidad esto es un proceso y me alegro mucho así como me alegré cuando me enteré de lo que había pasado en la asamblea y me alegro mucho ahorita escuchando a María que cuando le pusieron Windows no sabía qué hacerse o sea si ha habido un cambio lo que pasa es que los cambios llevan tiempo y bueno y hay un proceso y bueno y me alegra mucho que si el trabajo que hemos hecho nosotros esté dando frutos ahora pero también hay que sostener esos cambios hay que sostenerlos porque así como se dio el cambio pueden suceder otros cambios que reviertan los nuestros pero hay que sostenerlos y la manera de sostenerlos y yo creo que ahí también está la importancia del FLISOL el FLISOL une gente integra gente despierta conciencias y ayuda y ayuda precisamente a que estos cambios se sostengan se mantengan el día que ya no haya FLISOL o sea es como una alerta roja una alerta roja no hay FLISOL en una ciudad algo está pasando o sea las comunidades están desconectadas están dispersas y y y todo o sea los cambios que de los que habla el el Rafa están en riesgo cuando llega a suceder una cosa como esa entonces es importante sostenerlos ¿qué piensan ustedes del FLISOL durante todo este tiempo ha evolucionado sin lugar a duda ¿no? ha evolucionado de alguna manera ¿cuáles son esas evoluciones que se han dado y qué deberíamos pensar como el FLISOL del futuro el FLISOL de aquí en adelante el FLISOL de los siguientes años a mí algo que me ha gustado mucho fue el FLISOL del 2006 porque hicimos de streaming o sea y era una ciencia era algo imposible yo me acuerdo que aquí estaba no me acuerdo el nombre pero era Cepolar era uno de Quito que me entró al IRC y de repente hizo funcionar eso y yo todo era un shock man haciendo streaming mientras explicaba a los otros cómo hacer streaming y había un montón de gente de toda América Latina aprendiendo a hacer streaming y tuvimos varias sedes que hicieron streaming no sé si alguien vio el streaming pero el hecho de que nosotros estábamos transmitiendo en vivo por video era como wow ahora cualquiera lo hace y era mucho también tenemos nuestro propio nuestro propio blog perdón nuestro propio wiki tenemos nuestra propia lista de correo todo lo manejábamos nosotros y era nadie nos daba nada todo era bueno yo usaba lo que tal vez ustedes implementaban pero lo sentía nuestro era como que si es que fallaba el wiki yo lo escribía a Igor y Igor veía cómo arreglaba esa cosa y veo ahora también creo que deberíamos buscar eso sobre todo en nuestros visuales virtuales por ejemplo esto estamos aquí estamos usando Jitsi entiendo que también Francisco está con el OBS pero ya estamos haciendo el stream por YouTube eso ya como que ya no me encanta tanto digamos si se le transmitiera por otros espacios como ahora el PeerTube esos un poco más federados sería como yo mucho más feliz digamos y si es algo manejado por nosotros mejor pero también entiendo que es difícil hacer esas cosas o sea por más virtual que sea un frisol no es fácil organizar y esos retos técnicos ya no están difíciles pero vale la pena hacerlos en los frisoles de este año estuve en el frisol libre digamos donde hay fútbol así súper hiper radicales que más que uno mismo digamos y fue súper chévere porque era el Jitsi pero no era el Jitsi digamos público sino era un Jitsi montado por ellos mismos y sacaban a PeerTube y transmitíamos y teníamos 50 personas en vivo y no se caía eso y era como ese empedoramiento de la tecnología que te da el software libre y bien no es o sea si alguien está haciendo el streaming por Facebook que a mí me parece horrible pero está bien porque vale que la gente lo vea y se están esforzando y no es un trabajo fácil pero a través del próximo año veamos cómo vamos a ir a otros espacios y no quitemos el streaming por YouTube que esté el streaming por YouTube pero demos la alternativa de hacerlo por otros canales más autónomos como lo hicieron el frisol del frisol ranchero este año que ¿por dónde ver el frisol de México? práctico en cinco enlaces y estaban de los buenos de los malos de toditos y tú ¿para qué elijas? tal vez más complicado uno solo quiere ver y compartirlo en YouTube pero pero es chévere el poder empoderarse de la tecnología y hacer ese tipo de cosas creo que eso no hay que perder el hilo hay que equilibrar también las cosas entre que quieres 100% autonomía y entre que quieres llegar a gente que no probablemente esté aquí porque si no estaríamos cayendo en hacer como cuando empezó el frisol cuando empezó el frisol éramos los amigos de las mismas comunidades los informáticos los guis los programadores y se lo hacía para ellos mismos una de las cosas que yo pienso en lo que podría evolucionar el frisol es pensar en no hacer el evento solamente para nuestra propia gente sino que el evento también lo puedan presenciar un comunicador un abogado un economista un sociólogo un politólogo no sé y no solamente informáticos siempre la idea fue un poco para no informáticos también por eso la de instalaciones la idea era instalar a la gente que no sabe cómo instalar entonces si bien lo organizábamos entre nosotros y si bien por ahí las charlas eran técnicas pero la de instalaciones principalmente era pensada para gente no técnica sí, yo creo que el objetivo siempre era incluir a gente no técnica tanto como fuera posible pero pues es difícil porque muchas charlas iban a ser sobre temas técnicos exacto a mí me parece es cierto que a veces uno tiene que aceptar que ok para aumentar el alcance vamos a tomar ciertas decisiones que de pronto no son tan tan puras pero para mí es fundamental que el FLISOL se mantenga muy claro en que esto es solamente sobre software libre a mí algo que me molestó mucho fue sentir que después del gran éxito que tuvimos en el primer en el primer FLISOL llegó mucha gente con otros intereses que no eran directamente software libre pensando en ah podemos promocionar nuestro juego nuestro cosas que no eran con software libre y para mí a mí eso me chocó mucho porque para mí era no aquí toda la gente es bienvenida pero algo clarísimo y que es fundamental es que esto es sobre software libre y punto había gente que decía pero por qué no a promocionar sus productos propietarios solo porque de alguna manera están relacionados con Linux entonces no sé llegaba ahora y empezaba a promocionar su base de datos pero porque ellos están empezando a meter con Linux también entonces ok chévere pero pues enfóquese mantenga el foco si para mí eso era claro esto es sobre software libre no es sobre Linux es sobre software libre y si alguien viene con algo propietario que porque es en Linux y es bueno es difícil ok ya tenemos una hora de conversación de una emotiva conversación también y bueno me tengo que ir en cuestión de cinco minutos máximo exacto Mari entonces cerramos entendido más de lo que es lo que esperaba pero estaba muy es que es que ya es como que si estuviéramos todavía empezando la conversación porque creo que hay muchísimos muchísimos temas en torno a esto pero nada comentar algo sobre lo que dijo Rafa solamente pienso que que está bien mantener el core de esto que es el software libre porque si conviertes el flisol en algo que no sea software libre tecnologías o cultura libre entonces deja de ser el flisol pero yo sí pienso tal vez un poco de que a una persona que usa Facebook tienes que ir a Facebook a contarle que existe más todo y que lo puede usar entonces tienes que llegar donde la gente está y mostrarle que es lo que no conoce pero que puede usar como alternativa a lo que usa comúnmente realmente que gustó pero antes antes de que vayamos a cerrar ya sé que tienen que irse y todo eso no me gustaría que se vayan pero tenemos una pregunta que fue la primera y que la dejé para el último no porque sea menos importante sino porque me parece difícil tal vez Romel Gutiérrez entonces a estas alturas podríamos pensar en renombrar el evento Festival Latinoamericano de instalación de software libre latinoamericano que ahora ya sigue con la comunidad latinoamericana pero ya no están latinoamericanos entonces tenemos a la gente que inició con el evento quiero saber qué opinan al respecto qué piensan podrían pensar en un cambio aunque las siglas ya no signifiquen Festival Latinoamericano de instalación de software libre pero pero yo me quedo con FreeSol porque eso marca de acuerdo sí lo que nos ha unido tanto tiempo no veo por qué cambiarle de nombre ok han dicho yo diría que las personas que van a ser son las que deberían poder decidir pero si aprovechan el hecho de que ya exista la marca pues pueden aprovecharlo tengan en cuenta que esto ya ha sido hecho con miles de colaboradores y ha alcanzado a centenas de miles de personas ustedes hagan cuentas vean que hubo momentos en los cuales más de 200 ciudades en un solo día hicieron instalaciones tú ponle que solo fueron 30 personas a cada ciudad que no era el caso de Bogotá porque en Bogotá iban 5 mil personas a una sola instancia de FreeSol entonces uno dice ey ya tiene un momentum el nombre y sin embargo yo les digo ey los que hacen son los que realmente son los que tienen derecho a nombrar a definir y a decidir si un día llega un manager a decirle oh bueno está lo siguiente ustedes son el paciente y el paciente dice oiga doctor usted por qué no más bien me corta con una cuchara en vez de usar un bisturí listo entonces los que tienen derechos son los que hacen y los que saben nosotros solamente somos adornos les voy a contar un secreto para que sepan algo súper importante yo no hice nada nunca hice la organización de un software de un FreeSol en una ciudad nunca lo he hecho y si quieren preguntarle pregúntale a cualquiera entonces yo solamente lo que hacía era ay ustedes cómo hacen cosas de chévere y ya o sea me ponía de porrista y ya no pero Igor estaba siempre ahí apoyando en una cantidad de maneras de las cuales sí no 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 nos digamos mentiras Igor si tal vez no estuviste presencialmente pero tú también estabas haciendo que funcione el moi moi y esas cosas que no son una presencia más espiritual entre todos sí yo no soy mucho de esos tiempos pero yo vi este año la actividad de Igor y fue súper destacable en una agenda unificada de toda Latinoamérica y me sumo también un poco a lo que dice Sergio Raúl FreeSol es herencia y marca y es lo que lo que lleva de historia estos 17 años que estamos celebrando porque no por nada son 17 años es una trayectoria es un recorrido que viene por atrás ya vas a llegar a la mayoría de edad sí ya bien entonces yo creo que ya podemos cerrar ¿no? este ha sido una conversación muy linda compartir con ustedes escuchar sus historias estoy seguro que María está súper emocionada porque viene investigando esto desde hace rato y nada María las últimas palabras para cerrar no pues yo estoy emocionadísima como ya dije no quisiera que se acabe pero les agradezco por el tiempo el conocimiento y haber sido esas personitas que iniciaron todo esto que hace que nos juntemos muchas personas porque eso ha logrado de que de que compartamos tanto y tanto con tantas personas 17 años que no han sido solo días pasados sino que han sido momentos de historia momentos de oro que podría decir y pues a seguir haciendo activismo desde cualquier lugar que estemos aunque estemos jubilados del FLISOL o ya no estemos en esos roles de coordinadores o ya no participemos solo veamos desde una esquina igual a seguir apoyando y a seguir contribuyendo a esto con el estatus de viejo sabio ¿no? ahí aconsejando bien un abrazo a todos y a todas muchas gracias chao hasta luego muchas gracias hasta luego chao chao ¡Gracias!